...municipal hacemos. A partir de aquí vamos a visitar dos escuelas. Una es una preparatoria donde estamos buscando poder recar una serie de niños que se han presentado a las colonias que he hecho en el centro y nos han presentado a los jóvenes a que se les impulse para que puedan usar la preparatoria y universidad. El otro es una visita de un compromiso previo que hizo el diputado Marbasal de colaborar con el centro de la revolución con los niños para seguir los votos y también para recibir las propuestas de sus padres y maestros para mejorar las condiciones de su asociación de la revolución. ¿Hoy van a estar ahí? Sí, ahí van a estar a las doce y media. ¿Ya tienen cantidad de becas a otorgar ahí o todavía van a ir? En el caso no, pero tenemos ya algunas universidades y algunas preparaciones donde ya se nos han durado hasta 30 becas y ya una de estas instituciones que van a empezar a decir que no es un momento y después de ahí van a ir a hacer una descripción y también se va a dar a los niños para el texto. Bueno, tenemos tres Haciendo el mismo trabajo de captar nuevos militantes ¿Para cuándo te prepararon? ¿Hace un mes que preparabas un informe general de cómo iba? ¿Para cuándo estará ese informe? ¿Para cuándo estará ese informe general? El pasado jueves acudimos a la colonia de Mechoa, a Don Pampo, a abrir el primer gobernador comunitario por participación del patronato, que yo destiné a la calidad de mis gestos como diputado, gestionando el patronato y gracias al patronato y la conyugada del comité municipal, pudimos abrir este primer centro comunitario para el que quede disponible para la comunidad y para los grupos vulnerables, que desde el mes de enero habían sido afectados por la parte de las personas. ¿Ya tienen un estándar o una estadística de quiénes van a ser beneficiados o cuánta gente va a ser beneficiada? La gente de este comador tiene su padrón, que son los mayores, madres solteras, niños, que hoy están recibiendo esta alimentación, como la estaban recibiendo el año pasado. Este comedor recibió el premio nacional al mejor comedor a nivel país, de 15 o más, y tienen los estándares suficientes, necesarios, para calificar el mejor comedor nacional. Por eso, yo, que ustedes son testigos, aquí los sacamos el pasado jueves al mismo temprano. Los invitaríamos el día de Irán y era que aportar estos importantes alimentos que se dan a toda la comunidad. ¿Cuál es lo que se aporta en este comodero? Estamos aportando una especie, que la misma diligencia, la misma diligencia que ellos tienen, nos van solicitando por semana el patronato, que tiene que ver con la alimentación. ¿Pero una aproximada? No, realmente es una caja de alimentos necesaria para alimentar a la gente de 35 personas que nos han dicho que están comiendo diario en este comedor. Digo, también el dirigente de PRI, ¿qué piensa de que una de las promesas de campaña de todos los que se votaron por Porena era donar la mitad de su sueldo para impugnizar universidades, también ese plan de austeridad, de apoyar a este tipo de... ¿No ocurre? Ayer, ayer se aprobó, se aprobó, se aprobó el jueves. La ley de la identidad, lo que sabemos que se ponga ya el diario oficial, ya actúan en consecuencia, los diputados, particularmente la adopción de los muertos, las dietas, las productivas, las yutones, las camionetas, los grupos, los secundarios y demás cosas, ellos han acariciado con mucha miel y con mucha dulzura. Nosotros, de nuevo, hemos recesado todo ese tipo de asuntos, estamos hoy en plena recuperación, el rechazo a los excesos que se muestran. Ojalá actúan en consecuencia a uno de los desviamientos del precano, el presidente López Obrador, el propio secretario de Porena, el propio rebronante escolar. Su postura sobre la situación de Gustavo Miguel de la Torre, que no tenga miedo, no te presento a los mares, en el sentido de que entiendan sus necesidades, y sus luchas, y sus causas. muy desafinados cuando escuché la propuesta se lo dije no saben lo que están planteando lo que debes de pedir transparencia en ese videocomiso debes de pedir una auditoría en el videocomiso que no les necesitan escuchar en las pocas horas que está haciendo el videocomiso en algunas colonias en fin, debes de decir y mira, le dije, están subiendo hoy en Estados Unidos y mira, estamos subiendo debemos pedirnos un exhorto para que el gobierno del estado y el videocomiso vea una negociación con el gobierno que maneja el videocomiso en Estados Unidos para que no afecte la cuota más allá del cambio de peso dólar y no, no le entendió y bueno, pues no, porque recibió los saludos de los pueblos pero si le dio miedo estaba pensando no